Un aplauso para el señor Daniel Guira, por favor. Las palomas vuelan, quince de mayo, y yo sentado a orillas, de riachuelos, soy feliz. No puedo enfocar a mi ingenio, en alto amor un infierno. Y desde Holanda vino el Bohemian, y te cruza el santo en Pocha. Oh, cuanta veces arranquemos la voz. Oh, cuanta veces arranquemos la voz. No sé cómo zafa ese lazo, si hay que cortarse en pedazos. Por mercaderes, compro tu vida, y la vendió en los barrios macos. Oh, cuanta veces arranquemos la voz. 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 No puedo enfocar a mi ingenio. De nada es tu amor un infierno Pero yo te digo, mejor no sé Los monstruos se encuentran y se abren para mí Oh, más a veces arranque el mundo amor Oh, más a veces arranque el mundo amor ¡Ajúame! Oh, más a veces arranque el mundo amor Toda lo viola Yo por hacer oro de la beca valdad Sesenta mil puertas delante de que Que ellos se me cierran de coquete Que, que, que Oh, más a veces arranque el mundo amor Como el mendigo del lo que voy Voy, 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 como el mendigo del lo que voy ¡Vamos a veces arranque el mundo amor! ¡Vamos a veces arranque el mundo amor! Gracias.